¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más. Hace tiempo que no hacía vídeos reacciones de noticias y siempre la que esta que voy a contar ahora ya la había escuchado por medio de las redes sociales. Pero claro, a veces tienes que coger las noticias que están en las redes sociales con pinzas, pues los gigantes pueden estar malintencionadas o son fake news y demás. Pero ya hoy acabo de ver ahora, acabo de ver en la prensa escrita que el alcalde de la isla de Brava se hace eco de la misma y quiero mostraros como hago siempre, ¿vale? La realidad de lo que pasa en el país y por qué muchas veces os digo las cosas, ¿vale? Por este tipo de cosas que os voy a contar ahora, que aunque ya os lo he dicho en otros vídeos y pueda parecer repetitivo, pero nunca es repetitivo para evitar que os puedan pasar este tipo de cosas o que podáis estar perdidos para que este tipo de cosas no... no os pase, ¿vale? Entonces vamos a hablar de la noticia en sí que dice que el alcalde de Brava pide una resolución urgente del problema del transporte marítimo entre las islas, ¿vale? Como os he dicho en otras ocasiones, la isla de Brava es una de las varias islas que hay en el país que no tiene aeropuerto. Solo tiene conexiones por barco. Es decir, es vital que tenga unas buenas conexiones de barco. Pero lleva un tiempo que no las está teniendo, ¿vale? Y claro, ahora está diciendo de que, bueno, vamos a leer la noticia y reaccionamos a la misma, ¿vale? Dice el alcalde de Brava, Francisco Tabárez, ha vuelto a pedir hoy una resolución urgente del problema del transporte marítimo desde este y hacia la isla que esta semana ha tenido un revés tremendo. En declaraciones de Infopress, Tabárez avanzó que el sentimiento reinante en este momento como alcalde y ciudadano bravense es de mucho cabreo. Pues la solución para la cuestión de los transportes marítimos de y para Brava está cada día más complicada y a demorarse mucho tiempo. Bueno, disculpa un poquito. Bueno, según dice en sí la noticia, y según el alcalde de Brava, esta semana la isla solo ha tenido un viaje, destacando que el barco ha salido de Brava el lunes 13, alrededor de las 11 de la mañana, y el próximo viaje está programado para el domingo 19, que viene a continuación, causando grandes molestias a todos, ¿vale? Y explica también que, también subrayó que se trata de un corte total en el derecho de ir y venir de las personas. Y agregó que hay personas en Brava que vinieron a trabajar un día o dos días y no pueden regresar. Personas con citas médicas en la isla de Fogo, que somos la isla que estamos más cercana a la isla de Brava, o en la ciudad de Praia, que también es el transporte que hace este barco, para recordar, es Fogo, Brava, perdón, Fogo, Brava, Praia, Praia, Fogo, Brava, ¿vale? Entonces, que no pueden llegar por falta de barco. Además, también ha resaltado que hay personas con conexiones en el exterior, que es donde va por vosotros, pero que están retenidos en la isla, y también hay varias personas de Brava, y otras que ya tenían sus viajes programados para Brava, que no pueden llegar a la isla, porque no pueden haber una conexión marítima. Y esto viene también en el caso de que yo lo que vi en Facebook, fue que habían como 30 personas aquí en la isla de Fogo, que estaban retenidas desde el lunes, porque no podían volver a la isla de Brava, porque no había barco. Entonces, imaginaos la putada esta, que vengáis aquí a la isla de Fogo, desde la isla de Brava, porque tenéis que venir a lo que se salga de las narices, y no podéis regresar. Y si no tenéis familia aquí en la isla, como un coño no sé. Pero bueno, seguimos con la noticia. Como alcalde y ciudadano de Brava, en este momento estoy completamente disgustado con esta situación, y nuevamente pido algo al gobierno y al ministro del Mar, porque esta situación no puede seguir así, declaró Francisco Lavares. Bueno, seguimos con la noticia, y ante esta situación, el alcalde de Brava hace un rayado que una isla no puede ni soñar con el desarrollo con esta situación, de uno o dos viajes semanales, y con esta gran imprevisibilidad que causa molestia en todos los aspectos, y para todo aquel que quiera venir o necesita salir de la isla de Brava, para otras islas o para el exterior. Dice, también informó de que ya se han puesto en contacto con el gobierno para ver qué coño pasa con esto. Vale, lo de qué coño pasa lo digo yo, pero dispone al final para terminar una noticia que se ha puesto en contacto con el gobierno. Chicos, entonces imaginaos, imaginaos cómo tiene que estar pasando esta gente, y es lo que os he dicho en otros vídeos, ¿vale? Que esto también es algo que tienes que mirar a la hora de emprender. Brava es una isla que me encanta, es una isla rústica, una isla que... Bueno, fue la primera capital que tuvo que agober de Portugal. Vila de Nova Sintra es espectacular, con una arquitectura portuguesa que es muy bonita, las calles empedradas, flores por todos lados, es decir, es una ciudad que está muy, muy bien. Sin embargo, yo solo conozco de Brava, Nova Sintra y el puerto, que es Furnas, porque el resto no tuve tiempo de ir, porque yo fui un par de veces a Brava cuando jugaba un canario, bueno, que fue el primer jugador de fútbol profesional que jugó aquí en Cabo Verde, hicimos muy buena amistad, y cuando jugaba alguna final del torneo, pues yo iba para allá y me pasaba unos días con él ahí en Brava. Entonces yo os digo, esto es algo que tenéis que tener en cuenta, lo que queréis venir. Digo, Brava, yo os recomiendo visitar sí o sí, porque es espectacular, pero tenéis estos problemas, y es lo que os suelo decir mucho, de que a la hora de planificar vuestros viajes, cuidadín con islas que no tengan aeropuertos, ¿vale? Porque os pueden pasar este tipo de cosas. Bueno, la noticia no da para más, solo quería comentaros esto, ¿vale? De que no es algo que yo me ponga de perretoso, sino que son cosas que pasan en el día a día, y como tal, yo la quiero comunicar a vosotros para que veáis cómo es también la realidad de que viven aquí mucha gente en estas islas pequeñas, ¿vale? Venga chicos, lo he dicho, voy a hacer otro vídeo ahora, pero nada, terminó este ya, y nada, cualquier duda que tengáis me la ponéis abajo en la caja de comentarios. Si os gustó un like, si no os gustó un dislike, y nada, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, ¿vale? Venga chicos, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.